Esta es mi tierra adornada de naturaleza, montañas levadas son parte de su belleza Su riqueza es la diversidad autóctona, nuestro lugar andino lleno de fauna y flora Aunque a veces maltratada por supuestos cuidadores, ha vuelto a brillar con mejores colores Como la gente que cae y se levanta nuevamente